El problema de este país y de la Asamblea Legislativa no son los salarios de los diputados, el problema es la corrupción, porque si usted le dice, por ejemplo, a un diputado, mira, únicamente va a ganar mil dólares, por decirle un ejemplo, no sé realmente cuáles vayan a ser las directrices que como fracción también se tomen, pero alguien le diga, va a ganar mil dólares, pero si va a estar recibiendo un maletín negro de 30 mil dólares, cualquiera fácilmente quizás le va a decir, sí, estoy de acuerdo, únicamente ganemos mil dólares porque la corrupción ha sido lo que ha permeado justamente este país, y de nada ha servido que los diputados estén ganando cuatro mil, tres mil dólares, cinco mil, diez mil dólares, si quieren ponerlo en ese auto, ustedes pongan la cifra, pero si la corrupción ha estado también latente, si los financiistas han estado decidiendo cuál es la manera en que se va a manejar la Asamblea Legislativa, entonces este país no va a salir de nada. Elgardo mencionaba algo y era el hecho, por ejemplo, de las empresas privadas, usted puede saber que si tiene un desempeño profesional grande, si usted se ha preparado profesional y académicamente, hay empresas en este país que usted gana diez mil, quince mil dólares, incluso los altos ejecutivos, pero usted sabe que ellos trabajan con eficiencia y eficacia, y en la Asamblea Legislativa no vemos ni que se trabaje, ni que realmente se articula beneficios. Un CEO de una empresa, un gerente de una empresa, tiene que rendir, tiene que presentar resultados y tiene que presentar informes, y si en los primeros tres meses de que le dieron la oportunidad no rinde, va para afuera. Claro, y creo que al final la dinámica no debería estar entre cuánto alguien va a ganar o no, sino en el compromiso de austeridad que también se va a asumir de decir, mire, yo voy a vivir con mi salario, pero no voy a estar recibiendo ningún tipo de prebendas, que es actualmente lo que ha sucedido, porque de nada le va a servir que venga alguien a querer estar manipulando cualquier iniciativa de ley que usted quiera presentar, porque eso también va a estar en contraposición con los grupos de poder importantes que en este país existen. Creo que al final lo que tenemos que demostrar es que vamos a estar realizando nuestro trabajo, que no nos vamos a estar vendiendo a ningún tipo de chantaje que realmente pueda existir, porque creo que sería mentirnos estar diciendo que en algún momento no van a llegar grupos de poder a querer estar extorsionando la labor que se realice dentro de la Asamblea Legislativa, pero ahí va a depender del compromiso personal que cada persona asuma, no únicamente con el partido, sino con el país, porque si permitimos que la corrupción siga en todas las esferas del Estado, no únicamente dentro de la Asamblea Legislativa, sino también me refiero, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia, en la cual los magistrados ganan incluso el doble, cuando usted ve ordenanzas que ganan arriba de los mil dólares, cuando usted ve secretarias que ganan tres mil dólares, o incluso está habiendo jueces que ganan más o el doble que un diputado, y no estamos viendo incluso el tema de la mora judicial resuelta, cuando no estamos viendo que en nuestro país existe justicia, entonces creo que este país no va a salir adelante. Si realmente vamos a iniciar una reingeniería, eso se debe de hacer en todos los órganos del Estado, y que por supuesto no estemos permitiendo que la corrupción siga en este país. Sí, efectivamente.